Música 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 Te daré saber a todos sus habitantes del reino amateur que su majestad celebra una gran fiesta con muchas chuches y muchos juegos para que estéis dos invitados Música ¡Aplausos! 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 ¿Qué fiesta más triste? Con esas caras de asco, de miedo, de barro, músico más... ¡Aplausos! 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 ¡Ya la tenemos su Alteza! ¡La hemos quitado todo! ¡La tenemos desde Navidad! ¡Como no es que sea el perdón! Todavía necesitamos una segunda oportunidad. Quizás la realidad no fue consciente, de mal que estaba haciendo. A lo mejor solo tendría que ser claro, cuando lo vamos a dar en este mundo. ¿Cuál es la verdad? Pero creo que como está la realidad, les aseguro a todos. La realidad no fue consciente, de mal que estaba haciendo. A lo mejor solo tendría que ser claro, cuando lo vamos a dar en este mundo. Eso es verdad. Puedes ayudar y de inteligente ser activista. Seguro que la alegría respira y dejo de encontrar nosotros. Seguro. La alegría, la vida romana, se entretene en el mundo. Verena el paso, la muerte. La alegría, la vida romana, se entretene en el mundo. La raindropa se quedan en mi cabeza. Pero la alegría, la vida romana, se entretene en el mundo. La alegría, la vida romana, se entretene en el mundo. La alegría, la vida romana, se entretene en el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!